Un día más se llena de color Y tú vendrás llenándolo de amor Ya no me preocupo al caminar Porque tú estás aquí Porque tú estás aquí Y pierdo todo el miedo que me da Porque tú crees en mí Tú me enseñaste a disfrutar Mi vida mucho más Dejando el sufrimiento atrás Dándome un amor real Siempre tan natural Lleno de libertad Lleno de dar Eres tú quien sabe Bien lo que... Y no te dije nada Fue porque... Porque tuve mucho miedo De desatar una tragedia Claro Te dio miedo de que me matara Como al perro que es También me dio miedo por ti Porque te quiero, Manuel Por favor, créeme Has sido el único hombre en mi vida Y el hijo que estoy esperando No es tuyo No me eches Te lo suplico ¿Terminaste? Ahora me toca a mí Eres mentirosa Interesada, deshonesta Como toda tu familia Debería matarte Pero no vale la pena Aparecer la cárcel por alguien Por eso quiero que te quites De mi vista ahora mismo Quiero que te vayas al infierno Con todo el hijo Quiero que allá me quedes Que te largues Y ahí te quedes ¡Fuera! ¿Ya se fue? No Ahí sigue el coche Ya ve, se lo dije Seguro que habló con él Y lo convenció No, mi reina A un hombre se le puede convencer De muchas cosas Pero cuando se le mete el gusanillo De que la mujer le ha sido infiel Ni Cristo bajando de la cruz Logra que cambie de parecer Entonces la perdonó ¿Cómo crees? Ha de estar rogándole Haciendo rabietas Inventando cosas ¿Pero de qué se va? Se va Dios la oiga, nana Me va a oír Y a veces lo dije Había que tener paciencia Claro Él estará algunos días En muy mal humor Pero él luego empezará A mirar a su alrededor Y ahí vas a estar Tú El equipaje está listo, mi cielo Gracias Yo creo que debería hablar con el Rosario Decirle la verdad sobre usted ¿Cuál verdad, niña? Rosario, por Dios Este no es el momento de negarlo Usted sabe a qué me refiero No, niña Ahora menos que nunca Pero es que no puede echarla de la casa No le hace A ver qué hago ¿Por qué no viene con nosotras a Ciudad Trinidad? Mati ¿Yo? Sí Quiero que esté conmigo Que atienda al niño cuando nazca Porque a pesar de lo que Manuel cree Es suyo Sí lo es, niña Yo sé que lo es Pero usted, ¿qué ha oído? Casi nada Pero la señora y su tía ya se van Y el patrón se ha encerrado en su despacho Y ha estado tome que tome ¿Pero está borracho? Pues no sé Pero sí ha bebido rete harto También doña Rosario se va ¿Con la señora? Eso dijo Hasta se despidió de mí Como si no fuera a volver Bueno Más tardecito nos vemos Sí, señora Rosario La he buscado por todos lados ¿Qué hace? Me voy, Silvano ¿Cómo que se va? ¿Pues a dónde? A Ciudad Trinidad, colonia Martínez ¿A Ciudad Trinidad? ¿Por qué? Porque sí Silvano Cuide mucho a mi hijo No deje que se hunda la desesperación Y avísele al padrecito Cuéntale todo lo que pasó Pero es que no sé nada ¿Qué le voy a contar? Siquiera dígame ¿Por qué se peleó con su mujer? Mal entendido Pero espero que Dios le toque el corazón Y luego que trae razón Pero usted no se puede ir, Rosarito La niña Matilda me necesita Y mi nieta también Y usted prométame que nunca le va a decir a Manuel quién soy No me pida eso Sí se lo pido Si me tiene cariño Si quiere a Manuel Me lo tiene que jurar Silvano, júrelo Júrelo en el nombre de Dios Está bien Se lo juro No me pido eso No me pido eso No me pido eso Mi mujer ya se va. Manuel no piensa que quiere interceder por ella. Pero hay que concederle el derecho a una duda. Tal vez dijo la verdad. Y si es así, todavía estás a tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 Nomás que se iba con la señora a Ciudad Trinidad, ya se lo dije. Entonces usted no sabe qué pasó. Yo lo único que puedo decirle es que el patrón está bien encadijado. El señor quiere otra botella de licor. Tiene el cuarto hecho un tiradero. ¿Tiradero de qué? De vidrios. Algo se rompió, una botella, no sé. ¿Está tomado? Yo creo que sí, tiene unos ojos de diablo que dan miedo. Para mí que él mismo estrelló la botella de puro coraje. A lo mejor. ¿Por qué no vas a verlo? ¿Laurita? Pues claro. Dicen que está tomado. Y por el ardor que tiene por el engaño de su mujer, le ha de andar por desquitarse. No soy una ramera para meterme en su cama así nada más. No puede proponerme tales cosas, nana. Ay, estas niñas tan tontas que no saben aprovecharse de las situaciones. Si yo estuviera en su lugar. Espero que hoy sí comas algo. Anoche no cenaste nada. Está bien que la cena era una porquería, pero algo tienes que llevarte a la boca. Aunque sea por tu hijo, Mati. Digas que estoy enchinchando, pero me parece una imprudencia llevarnos a Rosario. No tenía dónde ir, tía. Sí, pero ¿cómo la vamos a tratar? ¿Como criada o como tu suegra? Porque ya no tiene caso hacernos las tontas. Sabemos que es tu suegra y ella sabe que lo sabemos. Ay, bueno, ya veremos, tía. Voy a pedir que venga por las maletas. Ya veremos, ya veremos. Lo que vamos a ver es lo furibunda que se va a poner tu madre cuando le diga que trajimos a tu suegra. Matilde, ¿por qué me dejas hablando solo? Si hasta parezco loca. Ay, pero qué retortijo. No, 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 no. Amar.